Para llenarlo de ti. No, me lo puedo creer, por favor, qué sorpresa, Ramón del Castillo, ¿qué haces aquí? ¿Estás celebrando el Día de Canarias con nosotros? Pues aquí con muchos amigos, mucha música, muy buen humor y con muchas ganas de cantar esta noche. Bueno, 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 o sea que tú has estado aquí cotilleando todo y yo sin saber lo amo. Hombre, claro, a la espera del camerino hay que estar viendo la gala. Bueno, y vas a cantar porque tú eres el mejor artista que tenemos sin duda en Canarias en directo. ¿Te atreverías, ya que estás aquí, cantarme algo? Pues mira, esta noche voy a cantar una canción que es de mis favoritas que dice... Pues nada, Vanessa, quédate por ahí, mi niña, quédate tranquilita, no te preocupes, ¿vale? Puedes quedar ahí y tomarte todo el tiempo que quieras, no es lista ella, ni nada. Enseguida, en cuanto lo vio, salió pitando para allá como un tiro, enseguida con el guapo... Hombre, claro, Roberto, es que Ramón, aparte de tener una voz única, es un hombre como un castillo. Sí, claro. Mira, le echamos a suerte, no le tocó a ella ir a hacerle la visita. Tú tranquilo, que luego me acerco yo, ¿eh? Algún día te contaré lo de su moneda de doble cara. Algo que tengo que comentarte. Tú hoy, y por no utilizar otro verbo, estás un poquito suertita de casco, ¿no? Pues mira, no te voy a decir que no, pero lo que tenemos que hacer ahora es agarrarnos bien fuerte. Entre nosotros y los que están en casa. Sí.